Unidades aproximadamente costaron alrededor de 350 mil pesos por el equipamiento correspondiente de lo que son las sirenas, de lo que son los cubaburros, todo eso que traen adicional, varios, es decir, es una inversión de arriba de 385 por cada unidad, 39 unidades que hoy entran a funcionar, que traen multiplicaciones especiales en lo que es cuatro puertas, etc. Que eso quiere la policía única para que tengan mejor disponibilidad y estén más cómodos los agentes y tengan la respuesta más rápida en situaciones peligrosas.